¿Y por qué te fuiste de tu antigua empresa? Me echaron. Qué franco eres, ¿no? Bueno, empezar una relación con una mentira. Una relación laboral, me refiero. Es siempre un mal comienzo. Además, no me gusta mentir. Con una simple llamada podría comprobarlo. ¿Y por qué te echaron? Pues un recorte de personal. Y yo solamente tenía un contrato de prácticas, así que... Pero ahí puede haber una carta de recomendación del director de la empresa. Bueno, la verdad es que te ponen por las nubes. Claro que si no fuera así no me la hubieras enseñado, me imagino, ¿no? Hombre, supongo que no. Bueno, tu formación es muy buena y lo de los idiomas está muy bien. Pero es una pena que tengas tan poca experiencia. Bueno, que le parezca una pena es una buena señal, ¿no? Ay, cada día me cuesta más, de verdad. ¿Qué es el primero? Sí, bueno, llevábamos mucho tiempo buscándolo, pero... Bueno, Manuel. Manu, Manu. Manu, gracias por haber venido y nada, en cuanto tomemos una decisión, sea la que sea, te llamamos para que no estés esperando. ¿De acuerdo? Vale. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Cariño, hola. ¿Quién era ese? Uno de los candidatos a secretario. ¿Un tío? ¿Vas a acoger de secretario a un tío? Parecía simpático. Lo único que no tiene mucha experiencia. Gracias. Gracias.